Bueno, nuevamente seguimos, vamos para la capilla y la iglesia, no sé el nombre de esta iglesia, creo que es la, creo que se llama la capilla, en San Benito, en el sábado de gloria creo, o sábado santo, no sé el nombre. El Hotel Barceló. Aquí como que fuera la embajada de China, Taiwán. Ahí sí, el señor dueño era amigo mío. Seguimos nuestro corrido por la colonia San Benito. San Salvador. Aquí va, vamos a ver. Seguimos avanzando, hoy esta calle es Boulevard El Hipódromo. Zona del Escalón, San Salvador. Aquí hay poco tráfico, aquí no, muy transitado. No, 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 ahí lo atacaban los chicas morelos. Aquí. Aquí, Boulevard El Hipódromo. Seguimos nuestro recorrido. Gracias por ver el video. No olviden suscribirse al canal. Un centro comercial, El Hipódromo. Es el nombre del centro comercial, El Hipódromo. Aquí creo que será la fuerza naval de El Salvador. En el estado mayor, en el estado mayor. Aquí se va a dar a la calle la mascota. La calle es en mal estado, como pueden ver. En una zona tan populosa como lo es El Escalón, un restaurante. Bueno y seguimos, seguimos nuestro recorrido sobre Boulevard El Hipódromo. En la zona del Escalón, en nuestra bicicleta. Aquí la oficina central es de Andas, la presidencia. ubicada en el Escalón, en la San Benito. Aquí hay una zona de restaurante más que todo. Residenciales muy bonitas. Poco tráfico, quizás por ser vacación. Otra residencial, no tiene nombre, se llama H. Vamos a salir ahorita a los fines centrales de la ANET. Bueno, esta es la ANET, la Asociación de Empresas Privadas. Asociación Nacional de Empresas Privadas, ANET. Es donde tienen ahorita. Escuela Bilingüe Masquilisguat. Es esta escuela. Escuela Bilingüe Masquilisguat. Bueno, ahora ya seguimos. Siempre en la San Benito, San Salvador. Aquí vamos con rumbo donde está la Embajada de Japón. Aquí hay una venta de bicicletas que se llama Eurobike. Aquí se encuentra la Embajada de Japón. Esta que podemos observar es la Embajada de Japón. En la zona del Escalón. Aparenta de Chérez, San Antonio, San Antonio. Los apartamentos, San Antonio, San Antonio. Aquí hay donde están tienen residenciales. Aquí hay una venta de bicicletas. Hay una venta de bicicletas. Desconozco el nombre, sé cómo iba pero se me olvidó el nombre, se los dejo por el momento. No dice el nombre. Esta calle conecta a la mascota. Bueno, pues gracias por ver el video nuevamente. No olviden suscribirse al canal, darle like a los videos y compartirlo en sus redes sociales. Bueno, y seguimos nuestro recorrido ya casi finalizando este video, que ya se hizo algo larguito. Aquí hay una residencial que se llama Portal El Casco. ¡Ah! 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 ¡Ah!